En el corazón del desierto de Arabia, donde la arena y el cielo parecen eternos, surgió una dinastía destinada a cambiar el curso de la historia. Pero, ¿cómo logró una humilde tribu beduina convertirse en el epicentro del poder político y económico del mundo islámico y global? Para entender la historia de la Casa de Saúd, debemos retroceder al año 1744, al pequeño oasis de Diriyah. Allí, dos hombres hicieron un pacto que marcaría el destino de Arabia. Uno era Muhammad bin Saud, el líder de la tribu local. El otro, Muhammad Ibn Abdul Wahhab, un teólogo reformista con una misión, purificar el Islam y restaurar su esencia más pura. El acuerdo era simple pero ambicioso. Bin Saud aportaría la fuerza militar y política. Ibn Abdul Wahhab, la justificación religiosa y la lealtad de los fieles. Este pacto dio nacimiento al Emirato de Diriyah, una entidad que no solo buscaba gobernar, sino transformar a Arabia bajo los principios del wahhabismo. Sin embargo, este ascenso pronto despertó la ira de los otomanos, quienes veían en el wahhabismo y en la rebelión, saudí una amenaza directa a su autoridad como protectores del Islam. En 1818, tras años de conflicto, el Emirato de Diriyah cayó bajo la furia otomana. Su líder, Abdullah bin Saud, fue llevado a Estambul, donde sufrió un destino cruel. Fue ejecutado públicamente, mientras las melodías de un laud, prohibido por las doctrinas wahhabistas, resonaban a su alrededor. Parecía ser el fin de la Casa de Saud, pero… ¿cómo podría esta familia, humillada y dispersada, recuperar su poder y erigir el reino que hoy conocemos como Arabia Saudita? Esta es la historia de resiliencia, fe y estrategia que permitió a la Casa de Saud forjar una dinastía inmortal en las arenas de Arabia. Mientras el Emirato de Diriyah se expandía, la realidad de gobernar un territorio vasto y fragmentado presentaba desafíos enormes. Muhammad bin Saud no solo debía mantener la unidad ideológica promovida por Ibn Abdul Wahhab, sino también gestionar las complejas dinámicas tribales de la península arábiga. La doctrina wahhabista se convirtió en una herramienta política fundamental. Más allá de la purificación religiosa, proporcionaba un marco de unificación para tribus históricamente divididas. Las comunidades beduinas, tradicionalmente autónomas y en conflicto constante, comenzaron a ver en este nuevo movimiento una identidad común más allá de las lealtades tribales tradicionales. La expansión territorial fue estratégica y sistemática. Entre 1744 y 1790, el Emirato de Diriyah logró conquistar importantes territorios. El centro de la península arábiga cayó bajo su control, incluyendo las regiones de Neid, Alhasa y partes de Yemen. Cada conquista no solo era militar, sino también un proceso de conversión ideológica, sometiendo a las poblaciones locales a los principios wahhabistas. Sin embargo, esta expansión rápida generó tensiones con poderes regionales. El imperio otomano observaba con creciente preocupación cómo esta nueva fuerza desafiaba su autoridad tradicional en la región. Los saudíes no solo estaban conquistando territorios, sino cuestionando el orden establecido del mundo islámico. Las campañas militares saudíes se caracterizaron por su fervor religioso y disciplina. A diferencia de otras fuerzas de la época, los ejércitos del Emirato estaban motivados no solo por conquista territorial, sino por una misión que consideraban divina. Esto les daba una cohesión y determinación que superaba a muchos de sus enemigos. El punto de inflexión llegaría en 1811, cuando las tensiones con el imperio otomano alcanzaron su punto máximo. La respuesta otomana fue contundente. Enviaron tropas egipcias bajo el mando de Ibrahim Bajá para restaurar su control sobre la región. Esta campaña no sería simplemente una batalla, sino una guerra de aniquilación contra el emergente Estado saudí. La caída de Diriyah en 1818 no fue solo una derrota militar, sino el fin de un proyecto político-religioso único. El imperio otomano buscaba no solo derrotar militarmente, sino desmantelar completamente la estructura de poder saudí-wahabista. La ejecución de los líderes saudíes, especialmente Abdullah bin Saud, fue un mensaje claro de sometimiento. Lo que parecía un final definitivo, sin embargo, sería solo un paréntesis en la historia de la Casa de Saud. Las semillas de resiliencia ya estaban plantadas en el desierto, esperando el momento de germinar nuevamente. Tras la caída de Diriyah, la Casa de Saud parecía condenada al olvido. Dispersos y sin territorio, los miembros de la familia real se convirtieron en fugitivos en su propia tierra. Sin embargo, la historia de los grandes imperios nos enseña que la supervivencia a menudo depende de la capacidad de adaptación y resiliencia. La familia real encontró refugio inicialmente entre las tribus beduinas, grupos que habían sido aliados o habían estado bajo la influencia saudí. Este exilio no fue simplemente un periodo de derrota, sino un tiempo de reorganización y preparación estratégica. Abdul Rahman bin Faisal, uno de los líderes supervivientes, comprendió que la recuperación requeriría paciencia, astucia y una visión a largo plazo. Kuwait se convirtió en el principal punto de refugio para los saudíes. Esta ciudad-estado, gobernada por la familia Al-Shaba, ofreció protección y un espacio para reagruparse. Aquí, los líderes saudíes mantuvieron vivo el sueño de recuperar su territorio, educando a las nuevas generaciones en la historia de su familia y la importancia de su misión. Durante décadas, la familia navegó entre la supervivencia y la esperanza. Los jóvenes saudíes crecieron escuchando historias de su gloria pasada, alimentando un deseo ardiente de restauración. Entre estos jóvenes destacaba Abdulaziz bin Abdul Rahman, quien desde temprana edad absorbió las lecciones de resistencia y estrategia. El panorama político de Arabia durante este periodo era extremadamente complejo. La región estaba fragmentada, con diferentes tribus y familias compitiendo por territorios y poder. Los Rashidi se habían convertido en los nuevos dominadores de Neid, el corazón histórico del poder saudí. Parecía que el sueño de recuperación se desvanecía con cada año que pasaba. Sin embargo, la familia saudí nunca abandonó su visión. Cada matrimonio, cada alianza, cada movimiento estaba calculado con el objetivo final de recuperar lo perdido. Abdul Rahman bin Faisal, actuando más como guardián de un legado que como un gobernante derrotado, fue tejiendo pacientemente las redes que eventualmente permitirían el regreso. En 1891, tras años de intentos fallidos y conflictos con los Rashidi, Abdul Rahman se vio obligado a abandonar Riyadh definitivamente. Este momento podría haber sido el golpe final para cualquier otra familia. Pero para los Saud, representó simplemente otro capítulo en su épica de supervivencia. Con él viajaba su hijo Abdul Aziz, un joven que llevaba en sus venas no sólo la sangre de los conquistadores, sino también la determinación de convertir el exilio en el trampolín para la reconquista. Nadie podía imaginar entonces que este joven sería quien no sólo recuperaría los territorios perdidos, sino que fundaría un reino que cambiaría para siempre el destino de Arabia. El escenario estaba preparado. La familia había sobrevivido, había aprendido, había esperado. Y el momento de su retorno estaba cada vez más cerca. En 1901, Abdul Aziz bin Abdul Rahman regresó a Arabia con una misión aparentemente imposible. Recuperar Riyadh y reconstruir el reino de su familia. Con apenas 60 hombres leales, realizó una audaz incursión nocturna que cambiaría el destino de la península arábiga. La reconquista de Riyadh no fue sólo un golpe militar, sino el primer paso de una estrategia meticulosa. Abdul Aziz comprendió que unificar Arabia requería más que conquistas militares. Utilizó diplomacia, matrimonios estratégicos y alianzas tribales para expandir su influencia. Entre 1902 y 1932, Abdul Aziz libró una serie de campañas que transformarían el mapa político de Arabia. Derrotó a los Rashidi, conquistó la región de Gijas y desafió la influencia de los imperios coloniales británicos. Su visión iba más allá de la conquista territorial. Buscaba crear una nación unificada bajo un mismo estandarte. Las alianzas fueron cruciales. Abdul Aziz negoció con tribus tradicionalmente rivales, utilizando matrimonios para consolidar pactos y lealtades. Su capacidad para mediar conflictos tribales y crear una identidad común fue tan importante como sus habilidades militares. La Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión. Abdul Aziz se alineó estratégicamente con los británicos, ganando reconocimiento internacional y apoyo logístico. En 1924, la conquista de la Meca lo convirtió no sólo en un líder político, sino en una figura de importante significado religioso. Finalmente, en 1932, Abdul Aziz logró su objetivo definitivo. Unificó los emiratos de Neid y Gijas, proclamando el reino de Arabia Saudita. No era simplemente un nuevo estado, sino la realización de un sueño familiar que había sobrevivido décadas de exilio y adversidad. El reino nació en un momento de transformación global. Abdul Aziz no sólo había reunido tierras y tribus. Había forjado una nación que pronto se convertiría en una potencia mundial gracias a su futura riqueza petrolera. Arabia Saudita ha transitado de ser un reino del desierto a convertirse en una potencia global en menos de un siglo. El legado de Abdul Aziz continuó a través de sus sucesores, cada uno enfrentando el desafío de equilibrar tradición y modernidad. Desde la ascensión del rey Khalid en 1975 hasta el reinado actual del rey Salman, el reino ha experimentado una transformación radical. La riqueza petrolera permitió una modernización sin precedentes. Ciudades como Riyadh y Jeddah se transformaron de pueblos del desierto a metrópolis ultramodernas, con rascacielos, infraestructura de vanguardia y centros tecnológicos. Sin embargo, la modernización ha sido un camino complejo. El desafío ha sido mantener la identidad cultural y los principios wahabistas mientras se abrazan los avances del siglo XXI. El príncipe heredero Mohammed bin Salman ha sido el principal arquitecto de esta transformación con su ambicioso plan Visión 2030. Las reformas sociales han sido particularmente significativas. La autorización para que las mujeres conduzcan, la apertura del país al turismo internacional y la diversificación económica representan cambios fundamentales. No obstante, estos movimientos no están exentos de tensiones internas y críticas internacionales. El futuro de Arabia Saudita se juega en un delicado equilibrio. ¿Podrá el reino mantener su identidad tradicional mientras se adapta a un mundo globalizado? ¿Logrará reducir su dependencia del petróleo y crear una economía diversificada? Lo que es indudable es que la Casa de Saud continúa escribiendo su historia. De ser una pequeña tribu del desierto a convertirse en una potencia mundial, su trayectoria es un testimonio de resiliencia, visión estratégica y capacidad de transformación. La pregunta que resuena es si el espíritu de aquellos primeros líderes que forjaron el reino continúa vivo en las nuevas generaciones. El futuro de Arabia Saudita, como siempre, permanece tan vasto e impredecible como el desierto que le dio origen. Si te ha fascinado este viaje a través de la historia de la Casa de Saud, no olvides suscribirte a nuestro canal. Más historias épicas nos esperan. La aventura continúa.